Este fin de semana se jugó la primera fecha de las cuadrangulares de la Liga Femenina y los resultados no fueron positivos para las muchachas de Suba Sports que les correspondió jugar este domingo en el Estadio Municipal de Pérez Celedón. Al finalizar el compromiso, el marcador fue de 0 a 2 a favor del Municipal Pocosí. En estas cuadrangulares, el cuadro generaleño forma parte del Grupo B con Dimas Escazú, Municipal Pocosí y Asociación Deportiva Coronado. Estos son los últimos cuatro equipos de la tabla general. En el caso de Suba Sports, está en la sexta posición con 15 puntos.